Hola a todos, hoy os presento, como veréis en el vídeo, en el título del vídeo, una review, una pequeña demo de este aparato para depilación en casa. Es de la marca Remington, se llama Eyelight Pro. Su precio es de 350€, aunque yo no lo compré, sino me tocó en un sorteo, y sobre el mes de mayo y no he empezado a utilizarlo hasta hace dos semanas. Hoy voy a hacerme mi segunda sesión. Eyelight es un dispositivo de uso doméstico para eliminar el vello corporal, que emplea tecnología de luz pulsada. Es la misma tecnología empleada en los institutos de belleza y clínicas para la eliminación profesional del vello. Si se usa correctamente, puede proporcionar una reducción duradera del vello. Se supone que en unos seis meses, como dicen, se acaba con el vello. ¿Cómo funciona? Pues dirigiendo una pulsación de luz extremadamente corta e intensa a la piel, la energía de la luz es absorbida por la melanina del folículo piloso, inhabilitando temporalmente el mecanismo de crecimiento del pelo y retrasando su crecimiento. Esto es lo que dicen las instrucciones. En esta cajita viene lo que es este aparato que lleva un sensor de la piel, es decir, cuando, antes de que empiece a funcionar, tienes que dirigir la zona a depilar a este sensor, y si el sensor se pone en verde, es que podemos empezar a realizar la depilación. Tiene una... tiene cinco... cinco... ¿cómo se dice? Este es el aparato de depilación, como estáis viendo, y os voy explicando poquito a poco. Aquí vemos que tiene unos sensores de intensidad, tú puedes ir marcando la intensidad según vayas soportando el dolor. Yo la primera vez me lo llegué hasta la potencia 3, porque sí que empezó a molestarme, en ningún momento te tiene que molestar, notas como un leve pinchacito, pero nada, no es nada que no se pueda soportar, lo digo porque yo soy súper cagueta para estas cosas, y lo ideal es poner máxima potencia, pero bueno, iré poquito a poco según vaya viendo las sesiones. Aquí tiene un sensor de la piel, esto quiere decir que cuando nosotros vayamos a depilar una zona, hay que acercar esa zona para que el aparato reconozca nuestra piel, y si nos permite realizar la depilación o no. Luego tiene aquí un sensor de enfriamiento, que lo que hace es que suelta como aire y sí que lo notas, notas que se reduce un poco esa sensación o de calor que produce esta luz pulsada. Lleva su cablecito, y este es el mango, y está el pulsador, y luego aquí está lo que es la lamparita de la luz pulsada. Cada vez que nosotros aproximemos hacia una parte del cuerpo que queramos depilar, la máquina emitirá un sonido diciendo ok, que podemos pulsar para hacer la depilación. Hay que colocarlo paralelo a la piel, aunque la pierna ya veréis que tengo un truquillo, que lo vi también por internet, y aquí luego viene su caja donde vienen dos recambios, te ponen incluso las instrucciones donde poder encontrar esos recambios. Me parece que costaba cada lamparita 8,95 el recambio. Tiene para unas 1.500 pulsaciones cada lamparita, así que yo creo que me va a durar bastante. Y bueno, consejos, pues la piel que esté totalmente limpia, que no se recomienda hacer mínimo cada dos semanas, que no haya ninguna zona dañada, que no haya cicatriz en la zona depilar, no sirve para el vello facial, solo corporal, y bueno, ahora os mostraré cómo lo hago. Os dejo aquí unas imágenes de las instrucciones que vienen en la cajita, explicando todo lo que es el aparato. Pero vamos, es súper fácil de utilizar. Yo el primer día me daba como miedo, no sabía cómo hacerlo, y bueno, vi un tutorial y listo. La verdad es que luego es súper, súper fácil. Bueno, ya tengo aquí el aparato conectado, con su cable. La única pega que veo a este producto es que ahora han sacado de Brown otras que son inalámbricas, y este, aunque lleva el cable bastante larguito, pero para mí me parece un poco incómodo, ¿no? Porque tienes que estar como ahí, enchufado a la red, hacértelo en un sitio en concreto. Entonces, nada, lo primero que voy a hacer es enchufarlo por aquí. Mira, empieza a descenderse. ¿No ves? Ahí está diciendo que tengo que acercar la zona a depilar para que me la reconozca. Vuelvo enseguida. Nada, ya me ha reconocido la zona de depilar, que también un poco incómodo, porque en este caso es la pierna, y claro, tienes que coger el aparato entero y acercarte este sensor para que se ponga el luz verde. Me está diciendo OK. Y nada, vamos a ello. denle un poquito, ¿eh? Cojo, primero pongo la potencia, la voy a poner en el 3, voy a ser fuerte, y aquí tenéis mi pierna. Está depilada, no lleva ningún tipo de crema, ni lleva totalmente nada. Y bueno, pues para que veáis cómo funciona, bueno, la luz no quema. No es dañina para los ojos, no hace falta ponerse protección de gafas, ni nada. Directamente se supone que tenemos que hacerlo de esta manera, ¿vale? Mira, ya ha reconocido, ya podría pulsar porque ha reconocido. ¿Veis el sonido? Eso no indica que reconoce el aparato, no está a piel y que podemos lanzar el disparo. Si no sonará o suena también una forma diferente, es que no lo ha cogido. Lo que pasa que para la pierna, como hay mucha curvatura, a veces el sensor falla, por lo que yo lo voy haciendo en forma vertical y disparo. Se deja unos dos centímetros y se va haciendo por zonas. No se puede repetir la luz en una zona donde ya hayamos pulsado. Y así sería todo el proceso. Uy, se me está poniendo las carnes de cachilla. He acabado con las piernas, ya le he dado a todo, que blanquita, tengo cardenales, y la verdad es que, bueno, se pone a lo mejor un poquito roja después, pero por ahora, genial. No he notado nada. De hecho, yo creo que la próxima vez le subo de intensidad. Y ahora, pues me voy a hacer la axila. Pues nada, ya he acabado de hacerme la depilación, he tardado diez minutos, como mucho, en hacerme las dos medias piernas y la axila. La verdad es que, con respecto a la primera sesión, la verdad es que he notado mucho menos dolor, no, molestia más bien, y espero subirla a cuatro. Y la axila, así que, no sé si es por la zona, con poco más sensible, pero la verdad es que he notado, notáis un poquito más el calor. Y nada, espero que os haya gustado, si os animáis alguna a compraros o que la regalen, podéis consultarme cualquier cosilla como siempre en mi email o a través del Instagram. Y nada, espero que os guste mucho este vídeo y nos vemos en el próximo. Gracias.